Hola, 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 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo están cambiando las navidades en Fuenlabrada? Mucho, mucho. ¿Qué os parece? Muy maravilloso, estamos encantados. Sí, sí. Muy bien. Pues estas actividades para los niños están perfectas. Sí, el árbol me ha encantado. Sí. A mí me encanta. Sí. Mejor estas navidades que años anteriores. Pues la verdad que sí, sobre todo que mi hijo que ha actuado, que he venido a verla. ¿En el coro? A mis hermanos, sí. ¿Tiene usted una hija en el coro? Sí, la que dio al botón. Ah, la que dio al botón. Sí. Enhorabuena. Sí, acabamos de empezar las navidades en Fuenlabrada con esta iluminación que creo que lo impresionante ha sido la actuación del coro de la Serna, del coro del Instituto de la Serna, que es el mejor de España. Así ha sido galardonado en más de un concurso que se ha presentado y sobre todo con esta plaza, con esta inmensa plaza llena de gente brillando. Yo hacía notar que lo importante era que Fuenlabrada brillara y Fuenlabrada siempre brillaba por su gente. Bueno, pues el año pasado las navidades fueron distintas y este año lo que hemos hecho ha sido coger la estela del año pasado y perfeccionarlas, aumentar las actividades. Hemos hecho una programación cultural de primer orden. Hemos tenido, vamos a tener actuaciones de todo tipo de espectáculos, circo, vamos a tener musical, vamos a tener de todo tipo actuaciones para que los chicos y las chicas, las familias fundamentalmente, disfruten, tengan un espacio donde compartir con los vecinos y las vecinas y sobre todo en dos lugares de la ciudad, que creo que es lo importante. Hemos generado un eje de plaza de España a plaza de la Constitución y ahí se van a mover distintos espectáculos y distintas actividades. Pues los últimos años han cambiado mucho y para bien, para muy bien, para mejor. Mejor, mejor, ¿no? Más ambiente. Sí, más ambiente, más eventos, más festejos. Estamos contentos, yo creo. ¿Conoces el programa de fiestas? Sí, además tengo la aplicación en el móvil, porque hay una aplicación en el móvil y aparte tengo un folletito en papel en casa. ¿Papá Noel, los Reyes Magos? Papá Noel, más discretos y los Reyes Magos, más... Lo fuerte, los Reyes Magos. Sí. Bueno, a disfrutar las fiestas. Igualmente. ¿Qué te parece la Navidad de Fuenlabrada? Bien. Sí. ¿Conoces de Papá Noel o de los Reyes Magos? De Papá Noel o de los Reyes Magos. ¿Tú sabes mucho? Sí. Bueno, que te traiga muchas cosas, Papá Noel, ¿vale? Vale. Estamos con una abuela muy feliz, se la ve usted muy feliz. Me encantada. Bueno, ¿qué le parecen las Navidades este año aquí en Fuenlabrada? Este año están preciosas. Preciosas. Como ningún año. ¿Han mejorado? Mucho. Mucho, mucho. Está muy bonito todo. Todos los días hay cosas y muy bonito todo. Está muy bien. Papá Noel, los Reyes Magos, ¿y usted de qué va? ¿De qué? Yo soy de los Reyes Magos. De los Reyes Magos. Yo soy tradicional. Lo que pasa es que ahora los niños se apuntan a los dos. ¿Tienen regalos en los dos? Quieren todo. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!